¿Por qué hay que encontrar una razón económica para no devorar el mundo? Solamente en España hay alrededor de 2 millones de niños que pasan hambre. No tires la comida cuando la tengas. A 2.800 millones de personas en todo el mundo les afecta la escasez de agua. No la desperdicies. ¿Sabías que mantener las luces encendidas durante 24 horas está causando estragos en el equilibrio de la naturaleza? No malgastes luz. Que no sea la economía la que te haga abrir los ojos. Hazlo por ti mismo. No devoremos el planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!